Hola, nosotros somos Artec y estamos en Jamming Room. ¿Qué onda, banda? Nosotros somos Bad Dogs y estamos aquí en Jamming Room. Hola, ¿qué tal? Nosotras somos Libé y estamos en Jamming Room. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Ensamble Fusión y estamos aquí en el programa Jamming Room. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Yo soy Axe y estamos en Jamming Room. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Barrett y estamos en Jamming Room. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Dolber y esto va para Jamming Room. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Caribe Jazz y estamos en Jamming Room. ¿Qué tal, banda? Nosotros somos Yerba Santa y estamos en Jamming Room. ¿Qué tal, carnales? Nosotros somos Cortocircuito y estamos en Jamming Room.